Ya que estamos en nuevo, ya estamos en Piggy Alpha Otra vez en En la plant No veo al Piggy Buena señal Y empezamos de buena partida Ok Empezamos bien la partida de hoy Ok No Quédate ahí para siempre Yorsh Está por ahí El Piggy A ver, como no oís vosotros A Cristina Es que estoy hablando con Cristina Y a la vez estoy grabando, vale Si no oís a Cristina Es por una Razón opia Qué asco Que ha puesto una trampa al maldito Roby Me la juego Me la juego Me la juego Ay no Que tengo el volumen puesto Uf, qué susto Bueno, voy a hacer un pequeño cortecito Y los vemos después cuando juguemos Bueno, ya volvemos a jugar chicos Y bueno, pues estamos aquí Otra vez en la pantalla principal Que voy a saltarme esto Mejor no Mejor no Eh, a ver Falta un ratito para Tío, parece Este tiempo se me hace terno Espera A que pongan la intermisión Cristina La intermisión del juego este Yo voto la planta Porque sí Porque es guay Pero se muere más fácil Porque hay Dos bots Como siempre Hay dos bots Siempre hay dos bots Dos bots En todos los juegos Siete A ver, no es tanto por empezar ¿A quién le toca? Bien, ¿quién le toca? Vale Alexandra Alexandra O como se llame Alexandra No me gusta mucho su nombre Vale No, no, no Es modo traído, Cristina Es modo Es modo Player A ver Vamos a ir Con la partida Venga Empezamos bien, George A ver Id a coger vosotros las cosas A mí me da pereza Ay, Mari Mejor voy con ellos ¿Eh? Porque Tiene la tarjeta Bueno, voy a hacer otro pequeño corte Otro pequeño Pero para mí será Eterno Al final me he venido a otro servidor Me he grabado algunos de Gacha Life, Cristina Algunos que otros, ¿sabes? Es una aplicación que te la puedes instalar gratis Si no, mi madre no me la dejaría ni muerta Bueno Vamos a ver si ya han puesto la White Key No lo sé Aquí Ni, ni, ni Ni, ni ¿Qué falta? No, toda no Cristina, toda no A veces hago de mi cómic De Ah, na, na, na Ah, na, na, na Nos la inventamos Violeta y yo Somos mejores amiguitas Y ahora, pues Como me pegaba tanto Pues Ya me cansé de ella ¿Sabes? Me pegaba ¿Por qué? ¿Por qué le daba? ¿Por qué sí? Sí decía ¿Por qué sí? ¿Por qué quiere? ¿Por qué puedo? ¿Me pegaba una patada? ¿Y dónde duele? ¿Y dónde duele? ¿Y dónde duele? ¿Es muy bruta? ¿Es muy bruta? Nunca ha sido una buena persona Te juro que ella nunca fue una buena persona Que esta la maldita Piggy Es muy mala, tío Se enfada por todo Por eso dejé de estar ahí En el club que teníamos nosotros Sí, di media vuelta Caí en razón Y volví con Violeta Porque Violeta es la diosa La diosa, la ángel La diosa y la ángel Coge la llave inglesa Maldita Es muy infección Ok Empezamos bien Empezamos a moverme Maldita Piggy No Se ha ido a jugar Con otra persona Con una persona Con un amigo suyo Dios Que esto es muy infección No quiero morir Me la juego Y salto Y me la juego Yo rápidamente voy corriendo Con una locomotora Que no existe Y Cruzo la frontera Porque soy así de guay Ay, que el Foxy salió de su jaula Ay, que asco Claro que sí Cristina Cuando estemos juntitas Que tardará un poquito ¿No queréis que tardará un poco? Claro, es que tengo que irme No me he matado No me he matado No me vi y no me mató No me vi y no me mató, tío Tú Qué crack Vale, señora Pon eso ahí Yo mientras tanto corro Corra Coja el código Y corramos, señora Eh, sí Lo debo cargando Venga, señora No tenemos tiempo, señora Vamos a morir Como no pongo el código Venga, ponlo, ponlo Ponlo Y es que vamos ¿Qué pongas? Ay, me escapé Sí Vale, me voy a saltar esto Y ya tengo 115 monedas Perfecto ¿Hay alguien que nos ha escapado? ¿Qué? ¿Sería un capillero? ¿Qué me pasa? Ay, hay mucha gente Ay Gitchap No Gitchap Chap ¿Qué? Ah, vale Gitchap Chopa Y hay otro que se llama Guitachope Sí, Guitachope Le podría poner guitarra ¿Y a mí qué me cuenta? Es Cristina Pues no lo sé A ver Yo voy a botar esto ¿En serio? No, no Otra vez Carnival no No, no Carnival no 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 me gusta Carnival Sí, no me gusta Pues el Carnival El Carnival Que nos ponen Algunos años, ¿no? Eh No Carnival O un Un circo Podrían botar La casa Que me hacen muchos bugs Pero bueno No quieren Y ha tocado bot ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero hay que disfrazar? ¿Qué? No Es un juego de Piggy Ah Pero como me dijiste Carnival Digo pues era Carnival Carnival de juego De Piggy Que tenemos un Carnival Es el mapa 8 De De ¿Ni? 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 No puedes Colega Ah por cierto Hay un juego De Piggy 2 De Piggy 2 ¿Sabes? Que no te lo he contado Ni a mis suscriptores Que tampoco Se lo he contado Que hay un nuevo juego De Piggy Alpha 2 Y aquí yo veo Toda la gente Lagueada Porque la gente Es una crack Y se ve toda Lagueada Me voy a subir aquí Porque esto es bot Y voy a pillar La llave Porque sí Es necesaria Y depende No sé si moverme Es bot Y tengo miedo Uff Juana Tengo miedo Juana Que está aquí Que está aquí Juana Que está aquí Voy a hacer un bug Para que no te mate Voy a hacer un bug Para que no me mate No me vas a matar Pipo No quiero que me mate No quiero que me mate Voy a dejarle la llave A la gente Para que la pueda coger ¿Vale? Porque todavía No está utilizada la llave Así que voy a dejarla Porque yo no me voy a mover En toda la partida Y como no me voy a mover En toda la partida Hacemos un cortecito A ver si Cristina os oye A ver si oís a Cristina No al revés Para que os diga algo Sí, di algo Ya está A ver No creo que se haya oído Lo dudo un poco Pero bueno De seguro se ha oído un poco A ver ¿Yo qué hago? ¿Me muevo? ¿O me quedo aquí esperando A que se vaya el Clowny? No sé Ten cuidado Que me da mucho miedo Sí, es que Piggy te mata Te mata todo Te matas por caída Te matas por la C Y te matas por Piggy Qué asco Qué asco Qué asco Que está aquí el Clowny campeando Te mueres De todas las maneras Puedes hacer bugs Para que no te maten Pero yo no me puedo mover Ahora porque estoy acorralada Estoy dejando Que todos escapen Por mí Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Adiós Lo siento Pero Pero nada